Ah, otro excelente día para grabar un nuevo videíto, aún no puedo creer que hace tan solo unos meses llegué a los mil suscriptores, eso sí que fue un golpe de suerte. Pero por fin lo logré, me tomó tan solo un año en llegar a esta cantidad, fue duro, lo fue, tenía poco apoyo, así es, muchos de los videos que subí se quedaron con cero vistas, nadie los veía, pero aún así no me rendí, subía videos aunque nadie los viera o comentara. Puse en práctica diferentes estrategias, entre ellas jugar juegos diferentes, dejar algunas series inconclusas, empezar a traer guías de Terraria y de repente empezaron a llegar un suscriptor a la semana, dos a la semana, tres, cuatro, cinco, diez a la semana, uno al día, tres al día y cinco al día. Wow, de solo recordarlo me hace muy feliz, creo que ahí se fue toda la suerte que tengo, pero bueno, mejor sigo trabajando duro ya que si me tardé un año en llegar a los mil suscriptores, pues se viene otro año entero de trabajo duro para llegar a los dos mil, aunque antes de grabar vamos a darle un vistacito al canal. Ah, ok, el rendimiento de mi último video fue bueno, no hay notificaciones relevantes, dos mil suscriptores, no hay novedades que me interesen. Espera, ¿qué? ¿Dos mil suscriptores? Pero si apenas hace tres meses llegué a los mil. No, 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 no puedo creerlo, de seguro es un error. A ver, vamos a volver la página de YouTube. Ok, veamos, dos mil suscriptores, dos mil suscriptores, dos mil suscriptores, llegué a los dos mil suscriptores, no puedo creerlo. Y básicamente esto que acaban de ver es lo que ocurrió al despertarme y ver que por fin llegamos a los dos K. Como siempre chicos, agradecerles muchísimo por estar aquí, por quienes ya llevan tiempo y por quienes vienen llegando. Me hace realmente feliz que cada vez más personas se suscriban al canal y sigamos creciendo en esta hermosa comunidad serotóxica que llevamos hasta el momento. Y se preguntarán, ¿qué vas a hacer, Volk, para este especial? Pues vamos a hacer algo que ustedes querían que hiciera desde hace tiempo. En los videos y directos al menos hay un suscriptor que me lo pregunta, ¿para cuándo juegas con subs? Y yo siempre he respondido que se me dificulta por los tiempos o porque hay algún juego que no tengo. Así que la solución que encontré es la siguiente, escuchen muy 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 bien chicos. Este próximo sábado 16 de octubre para celebrar estos dos mil suscriptores haré un directito muy especial. Va a ser un directo jugando varios juegos con suscriptores y de hecho vamos a estar 12 horas en directo. Sí, como lo escucharon chicos, este sábado 16 de octubre estaré en directito 12 horas. Y obviamente jugaré algún juego en solitario para que bueno, también haya variedad. Este directito va a durar desde las 10 am hasta las 10 pm hora México Centro. Seguramente tienen dudas respecto a los juegos que vamos a jugar. Así que para esto quiero que me dejen aquí en los comentarios que juegos multijugador en línea y juegos en solitario quieren que juegue. Una vez que lea todas estas propuestas, el día miércoles 13 de octubre pondré una encuesta con los juegos que mejor me parezcan. Para que voten por el que más les guste. De esta forma los juegos más votados van a ser los que vamos a estar jugando el día sábado. Así que ya saben, dejen en los comentarios una lista de sus juegos favoritos para bueno, poder hacer las votaciones. Además también pueden dejar alguna recomendación de que más podemos hacer en este directito de 12 horas celebrando los 2000 suscriptores. Como lo pudieron notar, de mi parte me encuentro muy pero muy feliz por este crecimiento que estamos teniendo últimamente. Así que nuevamente quiero agradecerles muchísimo pero muchísimo. Les deseo lo mejor y bueno, nos vemos en el directito especial 2000 suscriptores. Hasta pronto.